Hoy conoceremos la historia de Don Edgar Robles, un emprendedor que se dedica al transporte rural. Conozcamos un poco de su historia. Don Edgar Robles, un emprendedor que se dedica al transporte rural. Compré más terreno. De ahí, el último préstamo que he hecho fue para comprar este carro, el Toyota Dina, que es un carro ya un poco carito. Y gracias a Credit Campus tengo ahorita todo lo que tengo ahorita. Bueno, yo invito a las personas que necesiten de hacer un préstamo para ver realidad su sueño. Que se acerque a una agencia, que ahí le van a brindar un apoyo que ellos puedan hacer sus cositas. Bien sea para tener animalitos, tener su carrito. O que se yo, algún, por ejemplo, comprar su pejito de terreno, etc. Hemos conocido la historia de Don Edgar, que ha hecho realidad su sueño gracias a Credit Campus. Informo para Puchica Radio, Sonia Umanzor. Gracias. 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 Gracias.